Soy Constanza, yo soy Javiera y somos MINGA, Fundación Gastronomía Social. La Fundación nace a partir de la pandemia, donde busca crear nuevos ecosistemas alimentarios reuniendo a los distintos actores que existen en la cadena alimentaria, que generen equidad social, mejoras al sistema socioambiental y también fomente la seguridad alimentaria y la formación de las personas. Aprendimos a reutilizar aquello que para algunos es desperdicio y que para nosotros es algo que puede convertirse en cosas deliciosas como esta mermelada de pera. Y créanme que si la pudieran abrir y oler, se vuelven locos. Y que la idea es que nosotras, que hemos aprendido acá de la comuna, podamos compartirla con otras personas. Para nosotros el vidrio es fundamental. El vidrio tiene que ver con inocuidad, tiene que ver con el mantenimiento de las conservas artesanales y sobre todo la sustentabilidad que nosotros fomentamos. Tiene que ver con también reducir la cantidad de plástico que estamos utilizando. La experiencia que decidió a las mujeres fue a empoderarse, a aprender de cocina. Fue una experiencia súper linda, están súper motivados. Entonces les permite a la gente más vulnerable salir adelante y mejorar su calidad de vida. ¡Somos MINGA y elegimos vidrio! ¡Somos MINGA y elegimos vidrio!